Y bueno, como parte de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador Alerdo, integrantes del módulo de riego 03 señalaron que hasta este momento no se han cumplido los acuerdos firmados dentro del proyecto Agua Saludable para la Laguna. Álvaro Burciaga, comisariado Gidal de León Guzmán y delegado del módulo de riego, mencionó que tanto los gobernadores de Durango y Coahuila, así como la Comisión Nacional del Agua, se comprometieron a la medición del estiaje del canal de riego San Jacinto y a la entrega de 3 millones 721 metros cúbicos adicionales de cada uno de los estados, pero hasta la fecha no lo han cumplido. Además pidieron que se eliminaran los caciques que existen entre los 17 módulos de riego. Se le hizo hincapié de que todavía lo del módulo no está definido, que si él aceptaba la documentación de estos compañeros, estaba incurriendo en actos de corrupción, porque nosotros nos conocemos, está la firma del módulo de riego del presidente, el delegado módulo de riego de León Guzmán, está la firma del delegado anterior, no está la firma de su servidor, que es el actual. Y así incluso ahí se les mencionó que en el caso de Carlos Real, ahí estaba el comisario Carlos Real, nos dijo, ¿saben qué? El delegado, el nuevo delegado, otros es el señor Juan Lozano Martínez, y no la que está funcionando ahorita. ¿Ustedes piden que el recurso baje a través de los ejidos y no del módulo para evitar...? Preferentemente, todos conocemos las historias de los módulos, ya hay casi casos, como lo mencioné al principio, ya establecidos de muchos años. Entonces nosotros lo que queremos hacer es, una vez que ingresemos al módulo de riego, democratizar los estatutos, que sean acordes, así como la asamblea ejidaria, la máxima autoridad en el ejido, así también tiene que ser la asamblea de usuarios, la máxima autoridad, y no estar con un grupo de 14, 15 delegados, dependiendo de las decisiones que tienen que ver con las cuestiones de riego.